el político y filósofo romano cicerón consideró la crucifixión como el castigo más cruel y aterrador que podía existir la sola palabra cruz debería estar muy alejada no sólo del cuerpo de un ciudadano romano sino también de sus pensamientos de sus ojos de sus oídos de las tres formas más brutales de ejecutar a alguien en la antigüedad la crucifixión se consideraba la peor le dice a bbc mundo lo guise silies autora investigadora del departamento de estudios clásicos de la universidad del estado libre en sudáfrica le seguían la cremación y la decapitación era una combinación de crueldad absoluta y de espectáculo para infundir el mayor terror posible en la población indica diego pérez gondar profesor de la facultad de teología de la universidad de navarra en muchos casos la muerte del ejecutado se producía días después de estar colgado ante la mirada de los transeúntes el cuerpo experimentaba una mezcla de asfixia pérdida de sangre deshidratación fallas en diferentes órganos entre otros problemas jesús el hombre que transformó al mundo con un mensaje de paz fue uno de los tantos que agonizó en una cruz un castigo cuyo origen se remontaba a varios siglos antes esto es lo que se sabe de dónde y cómo surgió los asirios en su apogeo el imperio asirio se extendió desde las costas del golfo pérsico hasta lo que hoy es turquía y egipto su última etapa se conoce como el imperio neo asirio cuando se convirtió en el más grande del mundo hasta ese momento entre el año 900 antes de cristo y 600 antes de cristo aproximadamente se erigió como una gran civilización una superpotencia tecnológica gracias a la riqueza de sus mercaderes y la crueldad de sus ejércitos de hecho uno de sus reyes senaquerib es considerado el exponente original de lo que hoy se conoce con el término de guerra total los asirios se preocuparon por dejar testimonio no sólo de su poderío sino también de los crueles castigos que les imponían a sus rivales y aunque los enemigos estaban presentes en la narrativa y en los discursos de la realeza en todo el medio oriente se hizo especialmente evidente en los textos y el arte neo asirios donde la guerra y el castigo de los enemigos es aún más importante que para otros reyes de la región así lo escribió la historiadora eva miller en el artículo de acuerdo con cilies probablemente el castigo de la crucifixión se originó con los asirios y los babilonios y fue usado sistemáticamente por los persas en el siglo sexto a c el profesor pérez señala que la información más antigua de la cual se dispone proviene de algunas decoraciones de palacios asirios en las paredes se encontraron relieves con dibujos que representaban algunas batallas y conquistas y la forma en que ajusticiaban a los prisioneros aparece la técnica de empalamiento algo parecido a lo que sería una crucifixión uno de esos relieves cuenta la historiadora rebeca de nova muestra a prisioneros colgados en postes con el poste insertado a través de las costillas después de que senaquerib conquistar a la ciudad israelita de laquis en 701 antes de cristo el propósito de este castigo insoportable era enfatizar la crueldad y el terror que les esperaba a los prisioneros y rebeldes indicó en un artículo de la world history encyclopedia silies junto a f peritif escribió el artículo de historian pasale y of crucifixión la historia y la patología de la crucifixión de la revista south african medical journal allí explican que los persas llevaron a cabo las crucifixiones en árboles o postes en vez de una cruz formal unir la pena de muerte al escarnio del condenado y a una muerte cruel era frecuente y una de las técnicas era dejarlo colgado de un amadero para que muriese asfixiado y por cansancio indica pérez diseminación en el siglo cuarto a c alejandro magno llevó el castigo a los países del mediterráneo oriental alejandro y sus tropas sitiaron la ciudad de tiro líbano actual que era más o menos inexpugnable señala silies cuando finalmente lograron entrar crucificaron a unos 2000 habitantes los sucesores de alejandro magno introdujeron el castigo a egipto y siria así como también a cartago la gran ciudad del norte de áfrica fundada por los fenicios durante las guerras púnicas los romanos aprendieron la técnica y la perfeccionaron durante 500 años a donde iban las legiones romanas practicaban la crucifixión y en algunos lugares en los que la implementaron los locales la adoptaron en el año 9 después de cristo el caudillo germano arminio ordenó que se crucificaran a los soldados del general romano varo tras un enfrentamiento que se conoce como la batalla del bosque de teutoburgo hoy territorio alemán y que representó una humillante derrota para los romanos en el año 60 después de cristo boudica la reina de la tribu británica de los isenos encabezó una gran revuelta contra los invasores romanos y crucificó a varios de sus legionarios tierra santa en israel antes de la llegada de los romanos ese tipo de castigo se usó tenemos fuentes que hablan de crucifixiones anteriores a la dominación romana en tierra santa señala pérez la información trascendió gracias al historiador político y militar judío flavio josefo quien nació en jerusalén en el siglo primero uno de sus relatos es sobre lo que ocurrió durante el reinado de alejandro janeo 125 ac 76 ac quien gobernó a los judíos durante 27 años tras conquistar varios territorios vecinos el líder expandió la dinastía asmonea hasta su cenit sin embargo intensificó el conflicto entre los fariseos y los asmoneos lo cual desencadenó una guerra que dejó miles de muertos mientras festejaba con sus concubinas en un lugar conspico mandó crucificar a unos 800 judíos y matar a sus hijos y esposas ante los ojos de los desdichados que aún vivían escribió flavio josefo sobre lo que sucedió en el año 88 antes de cristo los romanos de acuerdo con el artículo de silies y ritif los romanos también llegaron a crucificar a los condenados en árboles o postes pero incorporaron una variedad de cruces como una en forma de x cracks de cusata sin embargo en la mayoría de los casos usaban la conocida cruz latina cracks in misa o cruz de tau de cracks con misa estas cruces podían ser altas cracks sublimis pero eran más comunes las bajas cracks sumilis y consistían en un poste vertical staips y un travesaño patibulum al condenado se le obligaba a cargar la parte horizontal de la cruz hasta el lugar de la ejecución las mujeres en jerusalén cuentan los autores les ofrecían a los condenados una bebida que surtiera efectos analgésicos si no estaba desnudo se le quitaba la ropa y se le hacía acostarse sobre la espalda con las manos extendidas a lo largo del patibulum les amarraban los brazos a la viga o le atravesaban clavos en las muñecas y no tanto en las palmas de las manos porque algunas veces no aguantaban el peso del cuerpo se desgarraban y se soltaban los clavos podían llegar a medir 18 centímetros de largo y un centímetro de grosor veo cruces allí no sólo de un tipo sino hechas de diferentes maneras algunas tienen a sus víctimas con la cabeza hacia el suelo otras empalan sus partes íntimas otras les extienden sus brazos séneca filósofo romano año 40 después de cristo procedimiento cuando el condenado estaba unido a la viga horizontal lo levantaban y lo fijaban al poste vertical que ya estaba incrustado en el suelo los pies se podían amarrar o clavar al poste vertical ya fuese uno a cada lado o los dos al mismo tiempo uno sobre el otro en ese caso explican los autores se introducía un solo clavo a través de los huesos metatarsianos de ambos pies mientras las rodillas quedaban flexionadas el dolor era inimaginable se tocan muchísimos nervios señala el profesor pérez tenías que hacer fuerza con las piernas sobre esos clavos para poder incorporarte y respirar y en esos intentos se perdía mucha sangre se sentía un dolor tremendo pero si no lo hacías morías asfixiado se trataba en muchos casos de una muerte lenta a la que se llegaba tras un fallo multiorgánico el mismo explican sil y esiritif era causado por un colapso circulatorio debido a un soquipo volémico los condenados sufrían una disminución del volumen sanguíneo hipovolemia por la pérdida traumática de sangre y la deshidratación pero quizás principalmente por la insuficiencia respiratoria muchos morían por asfixia horas días de agonía la crueldad de la ejecución también estaba reflejada en el hecho de que muchos ajusticiados tardaban días en fallecer aunque también podían morir en cuestión de pocas horas como lo normal es que tardasen días en morir en algunos casos lo que hacían los soldados para acelerar la muerte era golpear las rodillas y quebrar las piernas de esa manera los condenados no podían levantarse un poco para respirar usando los músculos de las piernas eso hacía que muriesen enseguida dice pérez de acuerdo con el relato bíblico los soldados romanos implementaron esa medida con otras personas que habían sido crucificadas con jesús pero a él no se lo hicieron porque ya había muerto y es que antes había sufrido una pena tremenda típicamente romana la flagelación indica el académico jesús ya había sido golpeado con flagelos unas especies de látigos con trozos de metal huesos afilados cuchillas había perdido muchísima sangre de hecho había gente que moría sólo con la flagelación amarrados o clavados el castigo de la crucifixión buscaba exponer y humillar al condenado era una muerte reservada a los peores enemigos para dejar claro que no se quería ver a nadie cometiendo ese mismo delito constantino y abolió el castigo de la crucifixión en el siglo cuarto de saíz se convirtió en el primer emperador romano en profesar el cristianismo sin embargo el castigo se volvió a repetir en otra parte por ejemplo en el siglo 16 en japón 26 misioneros fueron crucificados lo que se considera como el inicio de lo que fue un largo periodo de persecución contra los cristianos en ese país pese a su cruel pasado la cruz representa para muchos cristianos y no cristianos un mensaje de entrega por amor comadre comadre